Así lucen ya los terrenos que forman parte del proyecto para recuperar terrenos en desuso en Balsequillo. Hace apenas un mes era un simple erial que tras preparar la tierra y plantar los almendreros, en unos años podrán producir hasta mil kilos de almendras. El objetivo es fomentar y mantener la biodiversidad agraria con la conservación y recuperación de cultivos tradicionales. Balsequillo ya está en marcha con un proyecto pionero, un proyecto donde en colaboración a través de acuerdos y convenios con propietarios de parcelas en desuso en el municipio de Balsequillo, se está llevando a cabo una repoblación, una plantación de árboles propios de nuestras medianías de Gran Canaria. Un proyecto novedoso, pionero en Canarias, para crear y recuperar el paisaje, aumentando a su vez la superficie agrícola de Balsequillo. Un proyecto de varias fases para crear paisajes, plantando en los próximos cuatro años casi 7.500 árboles frutales, en 22 hectáreas en desuso, al borde y a la vista de las carreteras del municipio. Un proyecto del Ayuntamiento de Balsequillo financiado por el Fondo Verde de la Consejería de Medio Ambiente y Emergencia del Cabildo de Gran Canaria, que también cuenta con el apoyo financiero de la Consejería del Sector Primario y Soberanía Alimentaria del Cabildo de Gran Canaria.